Hola, bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado a la actualidad del deporte nacional e internacional, creado y presentado por quien les habla, José María Troche. Para ustedes, con los auspicios exclusivos de Yerba Mate, Carayá, la mejor yerba paraguaya, ahora también aquí en Canal E, El Arrasador. Hablemos de la Copa América. La fecha inicial de la Copa América de los Estados Unidos 2024 concluye hoy. Comenzó el jueves, el viernes se jugaron los partidos del Grupo A, el sábado los del B, ayer los del C y hoy los del Grupo de Paraguay. En el programa se destaca hoy el debut de la Albi Roja, enfrentando a Colombia a las 18 en el NGR Stadium de Houston, Texas. Los detalles del partido, el partido, repito, comenzará a las 18, será árbitro en la cancha Darío Herrera. Le asistirán Juan Pablo Bellatti de Argentina y Cristian Navarro, también argentino, desde las bandas. Ahora hay cuarto y quinto árbitro. El cuarto se llama Ivo Méndez, es boliviano, y el quinto también boliviano se llama José Antelo. En el VAR, Silvio Truco de Argentina y Rodrigo Carvajal de Chile. Una selección de árbitros realmente hay allí. Paraguay va a formar con el arquero de libertad juvenil, Rodrigo Morínigo. En la línea de defensa hay cuatro jugadores, dos de ellos de libertad, Alan Ramírez a la derecha y Matías Espinosa a la izquierda. Los centrales, Fabián Balbuena y Omar Alderete. En la media cancha, Matías Villasanti y Andrés Cuba. En medio de ellos, otro liberteño, Ernesto Caballero. Y adelante, Ramón Sousa, Alex Arce y Julián Siso. El técnico, ya saben, Daniel Garnero. Por el equipo de Colombia, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí y Joan Mujica. John Arias, Mateo Uribe, Roberto Lema, James Rodríguez, Rafael Santos, Borré y Luis Díaz. Néstor Lorenzo es el árbitro, y dije James, pero en realidad este es James Rodríguez. Más tarde, a las 21, será el momento del encuentro entre Brasil y Costa Rica en el SoFi Stadium de Inglewood, cerca de Los Ángeles, claro, en los Estados Unidos, donde se juega la Copa. Los resultados hasta ayer en el grupo A. Argentina, en el debut de la inauguración, le ganó 2 a 0 a Canadá. Chile y Perú empataron 0 a 0. México, a duras penas, le venció a Jamaica 1 a 0. A Jamaica le anularon un gol. Ecuador cayó ante Venezuela en lo que podría ser la sorpresa hasta ahora, ganándole los venezolanos a los ecuatorianos 2 a 1. Estados Unidos derrotó a Bolivia 2 a 0 y Uruguay a Panamá 3 a 1. El torneo proseguirá mañana cuando comience a jugarse la segunda fecha de la fase de grupos, y estos son los encuentros para el resto de la semana. Mañana, 25 de junio, Chile-Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, y también jugarán más tarde Perú-Canadá en el Children's Mercy Park de Kansas City. El 26, el miércoles, Ecuador-Jamaica en el Elegant Stadium de Las Vegas, y Venezuela-México en el Sofi de Inglewood. El jueves para Uruguay-Bolivia en el MetLife de New Jersey, y Panamá-Estados Unidos en el Mercedes-Benz de Atlanta. El viernes 28, Brasil con Paraguay en el Elegant Stadium de Las Vegas, y ese mismo día termina la segunda fecha con Colombia-Costa Rica en el State Farm Stadium de Glendale. Pues bien, esto es lo que nos dice en estos momentos el programa de la Copa América. Ah, cuando hablamos de fútbol hay mucho de qué discutir, pero si hablamos de hierba mate, nada que decir. Hierba mate carayá es la mejor hierba paraguaya. Para mate, teleré y un riquísimo cocido. Hierba mate carayá, pedidos al 0992 40 44 33. Y ahora cambiamos de continente. No vamos a la vieja Europa. Ya se juegan los partidos decisivos de la tercera fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024 que se juega en Alemania. Actualizamos los últimos resultados, al cabo de los cuales algunos equipos ya han logrado clasificar y les contaremos. Veamos. El viernes pasado Eslovenia cayó 2 a 1 ante Ucrania. Austria goleó 3 a 1 a Polonia y Francia y Holanda o Países Bajos, como se dice ahora, empataron 0 a 0. El sábado Georgia y República Checa 1 a 1. Portugal le ganó 3 a 0 a Turquía y Bélgica 2 a 0 a Rumanía. El domingo Suiza y Alemania empataron 1 a 1. Con este empate se clasificó Alemania. Suiza se quedó colgadito. Escocia y Hungría terminó con triunfo húngaro por 1 a 0. Hoy juegan Albania-España. España ya está clasificada. Y Croacia-Italia. Italia ni Croacia ni Albania no están clasificados. El miércoles concluirá la fase de grupos y los octavos de final se jugará desde el domingo venidero. Se clasifican los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Las posiciones hasta hoy en el grupo A, Alemania y Suiza están clasificadas. Hungría es el probable tercero. En el grupo B, España ya se clasificó. Los otros tres. Italia con tres puntos. Albania y Croacia con un punto tienen posibilidades. En el grupo C, los cuatro están con posibilidades de clasificar. Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Serbia. Inglaterra tiene cuatro puntos. De manera que con un empate ya se clasifica. Dinamarca si gana se clasifica. Eslovenia si gana se clasifica. Y Serbia si gana también se puede clasificar. Fíjense qué complicado que está todo esto. En el grupo D, virtualmente clasificados, Holanda y Francia con cuatro puntos. Austria tiene tres que también se puede decir que está prácticamente clasificado. Pero si gana Polonia, complica otra vez la suerte de Austria. En el grupo E, a falta de una fecha, los cuatro equipos tienen tres puntos. Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania. Cualquiera se puede clasificar. Y en el grupo F, Portugal ya está clasificada. Y pelean por dos puestos, Turquía que tiene tres puntos, República Checa y Georgia que tienen un punto cada uno. Yerba matecada ya tiene sabor a monte porque procede de los yerbales vírgenes del Alto Paraná de donde son extraídas las hojas con una cuidadosa selección y procesadas con la mejor tecnología yerbatera del mundo. Esto le permite conservar ese gusto tan especial que vale la pena probar. Yerba carayá con sabor a monte. Hablemos del fútbol de ascenso. En la intermedia se jugó la fecha 13. El líder del campeonato deportivo Recoleta volvió a perder. Esta vez en Villa Halles donde enfrentó al 12 de junio que se impuso por 2 a 1. En contraparte, el escolta deportivo Carapé Guasigua sigue acortando distancias. Se impuso 3 a 1 de visitante a Pastoreo. Los resultados de la fecha, Martín Ledesma 4, Rubioñú 4. Hueireña y Santaní empataron 1 a 1. 12 de junio le ganó a Recoleta, ya lo dijimos, 2 a 1 en Villa Halles. Pastoreo en su casa perdió con Carapé Guasigua 3 a 1. Encarnación también en casa cayó ante resistencia por 1 a 0. Y Colegiales frente a San Lorenzo también en casa perdió por 3 a 1. Hoy no habrá fútbol. Los partidos que faltan se jugarán mañana porque hoy juega la selección y hay que ver la selección. Fernando de la Mora Tembetari 3 de febrero independiente son los partidos que restan por jugar. Faltando estos dos encuentros, las primeras posiciones quedaron así. Recoleta 31, Carapé Guas 27, Resistencia 23, Tembetari 22, San Lorenzo 21 y Encarnación 20. En la primera vez, tras los encuentros de la decimotercera fecha, los primeros puestos de la tabla de posiciones han quedado así. En cabeza Deportivo Capiatá con 34. Lejos está River con 25. Más abajo 3 de febrero con 22. Cristóbal Colón de Saldívar 21. Olimpia de Itá 20. Lo mismo que Atlántida y 12 de octubre de Itagua. Los resultados registrados hasta ahora. Presidente Ayes General Díaz 0 a 0. Olimpia de Itá 1 a 1 con 3 de noviembre. Esportivo Olimpeño River Plate 0 a 0. Esport Colombia le ganó 2 a 0 a 12 de octubre de Santo Domingo. Deportivo Capiatá derrotó 1 a 0 al 3 de febrero. Otros resultados. 29 de septiembre 2. Atlántida 1. 12 de octubre de Itagua 3. Cristóbal Colón de Yenville 2. Cristóbal Colón de Saldívar 4. Silvio Petiroz y 0. Y queda por jugar 24 de septiembre. Verkambina Sebal esta tarde a las 2 de la tarde. En la primera C. El líder del campeonato es Esportivo Oiteño con 20 puntos. General Caballero de Ceballos Cue 17. Fulgencio Llegros 13. Esport Colonial 12. Y Juventud también 12. Lo mismo que Oriental en las principales posiciones. Los resultados. Esportivo Oiteño le ganó 2 a 0 a Capitán Figari. Valoy Rivarola cayó 4 a 1 en Casa Frente Oriental. Esport Colonial goleó a Deportivo Pinoza 3 a 0. Fulgencio Llegros le ganó 1 a 0 a 1 de marzo. El mismo marcador por el cual se impuso General Caballero 1 a 0 a Humaitá. Y Atlético Juventud venció 2 a 1 al Pilcomayo de Mariano Roque Alonso. Cuando hablamos de fútbol hay mucho que discutir, pero si hablamos de yerba mate no hay nada que decir. Probalas amigo, te va a gustar para mate tereré y el riquísimo cosivo. Yerba mate carayá, pedidos al 092 992 40 44 33. Y ahora hablemos del Deporte Internacional. A las puertas del Gran Slam de Gwimbledon, cuya fase clasificatoria empezó esta mañana y se prolongará hasta el próximo domingo, se jugaron dos torneos sobre césped. Uno en Halle del Sale en Alemania y otro en Londres en las canchas de Queen con dos partidos espectaculares. En Halle, Alemania, se enfrentaron el número uno del mundo, Janik Sinder y el número 9, Uber Urkatz. Italiano el primero, polaco el segundo, con victoria de Sinder en dos set. Ambos concluyeron con dos espectaculares tie breaks con parciales de 19 el primero y 72 el segundo en las definiciones de ambos sets. Y claro, como les dije, ganó Sinder. En Londres, los que se enfrentaron fueron el norteamericano Tommy Paul que derrotó al italiano Lorenzo Musetti con un primer set brillante que se llevó por 6-1 y un segundo lleno de emociones que concluyó con un tie break que también fue para el norteamericano 8-6 en la definición. Ambos estarán en la llave principal de Wimbledon a partir del domingo menidero. En la Fórmula 1 Internacional de Automovilismo, Max Verstappen volvió a la cabeza del podio del Gran Premio de Barcelona en el circuito de Montmeló tras largar en la primera fila con Lando Norris, pero a partir de la tercera vuelta se apropió del primer lugar y ya no lo soltó hasta el final de la prueba. Una demostración palpable de que Red Bull está vivo y Verstappen con todas las luces prendidas. Ganó su séptima carrera del año después de haber descansado dos fechas, pero sigue siendo por lejos el líder del Campeonato Mundial de Pilotos y Red Bull el de constructores. La carrera de Barcelona terminó así, primero Verstappen Red Bull, segundo Norwich Mallaren, tercero Hamilton, cuarto Russell, los dos Mercedes, después entraron quinto y sexto las dos Ferrari de Cleclerc y Sainz Juniors, el McLaren de Piastri entró a un séptimo lugar, Checo Pérez con el otro Red Bull en el octavo, Pierre Gasly y Esteban Ocon, ambos con Alfin, completaron la lista de los diez primeros de la carrera. Y en la Fórmula 2 Internacional no le fue bien a nuestro compatriota Joshua Dulcen en el premio de Cataluña de Fórmula 2, ya que no pudo concluir la carrera principal y en las pruebas previas anduvo por la mitad de la clasificación. Esperemos mejores resultados para los próximos compromisos. Y hasta aquí las noticias. Gracias por haberme acompañado y gracias a Yerba Carayá por permitirme estar en contacto con ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere, y hasta todo momento con la noticia deportiva urgente y de interés. Chao.